¡Hola! ¿Qué tal? Buenas tardes. Es momento en el que voy a entrenar. Hoy se me hizo muy tarde, por lo general yo entreno en las mañanas, pero bueno, hoy tuvimos cosas que hacer. Entonces hoy son como las seis y un cuarto de la tarde y apenas me voy a poner a entrenar. Últimamente he estado practicando lo que es comer exotic, pero como todo atleta, bailarín, deportista, pues necesito calentar a ese tiempo. Entonces la finalidad de este video es que conozcan lo que aplico a mí misma y obviamente aplico para mis clases, esperando que a alguien que vea este video le funcione y le dé como ideas. Es una pequeña máquina que dura 15-20 minutos en la que voy alternando tres cosas de diferente ejercicio. ¿Cuánto pases? Vente. ¡Ja! Este es correcto. Este, uno de cardio por uno de fuerza y uno de flexibilidad. Después corro para darme unos cuantos segundos de reposo. Y vuelvo a repetir, uno de cardio, uno de fuerza, uno de flexibilidad. Los voy variando. Este, y hago cuatro rondas. Dura 15 minutos, 20 me exageré, pero son 15 minutos. Pero quedó súper bien para empezar a entrenar. Entonces, sin alentar más esto, ¡vamos! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.